Estamos entusiasmados con la implementación que va a pasar con las cámaras de cuerpo. El objetivo es tener mil cámaras en las calles del condado durante el terminal del año fiscal, que en sí es antes de octubre primero. Esperamos que estas cámaras van a traernos la oportunidad de capturar pruebas o evidencias donde no existían anteriormente. Va a reducir los incidentes donde usamos fuerza en la comunidad, porque sabemos que cuando hay una cámara las personas se van a portar mejor y van a haber menos agresión contra los oficiales. Van a haber menos denuncias contra los oficiales y van a aumentar la confianza que la comunidad tiene en la policía. Que eso es más importante porque va a traer mayor transparencia al departamento, para que la comunidad sepa que nosotros estamos aquí para ello. Y el mensaje para la comunidad hoy es que tienen de asumir que están siendo grabados durante los encuentros con la policía del condado de Miami-Dade. No importa si ven la cámara o no, tienen de asumir que están siendo grabados en ese momento. Y estamos bien agradecidos con nuestros compañeros de la compañía de Vivio y con los otros departamentos del condado que nos ayudaron extensamente a llegar a este momento. El ISD, el departamento de ISD y también la de tecnología. Estamos bien agradecidos por todo lo que han hecho ellos. Estamos agradecidos por las palabras que dio el alcalde al principio de esta rueda de prensa de mi parte. La pregunta fue si el oficial no enciende la cámara para grabar. Entonces yo lo estaba explicando a él que la policía del departamento explica cuándo puede encender la cámara. Pero él también quería saber si va a haber disciplina cuando el oficial no enciende la cámara. Y estamos implementando, esto es un programa nuevo. Y con todos los cambios siempre se va a saber que van a haber hechos que, tú sabes, se tienen que aprender primero el sistema, tenemos que darle oportunidad a los oficiales. Y lo que estamos pidiendo a los oficiales ahora, que si se les olvida encender la cámara, que les deje al supervisor saber que no encendió la cámara. Y después de ahí vamos a empezar a ver si hace falta disciplina o no. Porque yo no voy ahora a estar dándole con un martillo, que tú sabes, con una regla en la mano cada vez que no enciende la cámara. Yo lo que hace falta es que ellos enciendan la cámara como dice la pólice. Y vamos a trabajar con los oficiales en estos momentos, porque sabemos que es un momento crítico. Y esto va a dar bastante cambio en el departamento. Y yo lo que quiero es que los oficiales estén conmigo, no que me resistan, pero que se muevan conmigo junto hacia el futuro.